1, 2, 3, 4 Yo sé, te miré, yo no sé bien ni cómo te interpreté Pero ahí me quedé, iba en la iglesia por plantel Y de ahí no salí, y ahí me convencí Que ese era mi lugar donde debería estar Yo soy de otro planeta, no sé cómo decirme No sé lo que esperaba, por eso debo irme Yo soy de otro planeta, no sé si convencerte Que se puede dejar de ir, que insistir en verte Yo soy de otro planeta, no sé por soltar Yo soy de otro planeta, no sé cómo decirme Pero el tiempo pasó y con él comprendí Algo no era normal y aún así yo seguí Y un día descubrí que había algo mayor Yo no era de aquí, aunque sí este amor Yo soy de otro planeta, no sé cómo decirme No sé lo que esperaba, por eso debo irme Yo soy de otro planeta, no sé si convencerte Que se puede dejar de irme, que insistir en verte Yo soy de otro planeta, no sé por soltarme Yo soy de otro planeta, no sé por soltarme Yo soy de otro planeta, no sé cómo decirme No sé lo que esperaba, por eso debo irme Yo soy de otro planeta, no sé si convencerte Que se puede dejar de irme, que insistir en verte Yo soy de otro planeta, mejor soltarme Yo soy de otro planeta, mejor marcharme Yo soy de otro planeta, no sé cómo decirme No soy lo que me da más, por eso debo irme Yo soy de otro planeta, no sé si puedo crecer Mejor dejarme que necesito en verte Yo soy de otro planeta, mejor soltar Yo soy de otro planeta, no lo echarme Chau! Chau!